Riva de Neira No sé si te acuerdas, pero yo estuve mal de salud, pero bueno, tú ni siquiera paras en la casa, así como te vas a dar cuenta, comenzó diciendo la venezolana. Sábado y domingo no estuviste bien, yo en la casa te vi perfecto, respondió inmediatamente el piloto. Ante esto, Corina Riva de Neira abandonó una parte del set para ponerse en la fila de su equipo, pues se sintió muy indignada por los comentarios de su esposo. Bueno, ya lo dijo el tribunal, pero no sé si te acuerdas, estuve bastante mal, aunque bueno, tú ni siquiera paras en la casa, así como te vas a dar cuenta. Recordemos, Corina Riva de Neira confiesa, Mario Hart estuvo detrás de mí por mucho tiempo. Los integrantes del reality de Estos Guerra, Corina Riva de Neira y Mario Hart recordaron divertidos momentos del inicio de su relación en una secuencia, pero el programa Sabatino Estás en Todas. Todo se dio cuando ambos tenían que responder la pregunta, donde y cómo se dio el primer beso en la secuencia ¿Cuánto conoces a tu mejor amigo? La actriz se animó a contar que fue ella quien dio el primer beso. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!